El brote de gripe aviar que sufre China ha llegado a la capital, Pekín, donde las autoridades han confirmado que una niña de 7 años se ha contagiado con la cepa del virus H7N9. La pequeña que está ingresada en un hospital en condición estable es hija de un comerciante de pollos. Oficialmente 44 personas han contraído la gripe aviar este año en China, la mayoría en el este del país. 11 de ellas han fallecido y solo una se ha curado por completo. Aunque la cepa es muy patógena, para los humanos apenas afecta a las aves, por lo que es muy difícil detectar el virus. Por el momento no se transmite entre humanos, lo que permite descartar la posibilidad de una epidemia. Las autoridades han ordenado sacrificar todas las aves de las explotaciones afectadas, aunque a medio plazo una de las opciones que se estudian podría ser la vacunación temporal de los animales en las zonas infectadas.